¡Suscríbete al canal! Tenemos que encontrar a esos niños. No permitiré que vengáis a decirme qué debo hacer. ¿Dónde estamos? Esta era nuestra casa. Nuestros padres no nos abandonaron. Los mataron. Por fin habéis encontrado el camino de vuelta a casa. Dios mío. Tira todo lo que se pueda. Si algo he aprendido en este trabajo con los años es que... no os comáis las putas chuches. Eso es nuevo. Hansel Gretel, cazadores de brujas. ¿Cuál es la mejor forma de matar a una bruja? Cortarle la cabeza suele funcionar. Eso lo odio.